Aquí le cuento otra historia lamentable. Fue localizada sin vida María Luisa Elizabeth Ramos, de 43 años de edad, desaparecida en San Martín, Texmelucan. Su familia la había reportado como desaparecida. De acuerdo con las autoridades de seguridad de Texmelucan, se trató de un suicidio. El secretario de Seguridad Pública de Texmelucan, Alberto Ramos Cruz, informó que los propios familiares la localizaron sin vida en su domicilio. Ellos narraron que la mujer estaba recibiendo mensajes de extorsión a través de los cuales la amenazaban con filtrar contenido íntimo de ella, lo que habría posiblemente motivado a quitarse la vida.